¡Forevers! ¿Estáis aquí? Perdonad, estaba recordando mi aventura en el maravilloso mundo de Gaia y no puedo dejar de pensar en la gran historia que vivimos allí. Fue tan apasionante. Y cuánto me alegro de haber escrito el libro para poder compartir con todos vosotros mi gran aventura. Porque sin vosotros no hubiese sido posible, Forevers. Así que si aún no os habéis hecho con vuestro libro, pinchad en el link abajo. Y ahora, dentro vídeo. ¡Vamos, Sara! ¡Yo ya terminé! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Sara! ¿Dónde estás? Esta niña todos los días con lo mismo. ¿Pero dónde se ha metido? Aquí no me verán. Estoy harta de ir a la escuela. Siempre es lo mismo. Y hoy encima hay matemáticas. ¡Me niego! Sara, te estoy viendo. Hoy no me montes el numerito, que hay que ir a la escuela. Si no, ¿cómo vas a aprender a ser una señorita de provecho? Las matemáticas no sirven para nada. ¿Ah, no? ¿Y si tienes que descontar de tu hucha el dinero que tienes que poner para el almuerzo? ¿Cuánto te quedará en tu hucha? Pues con no descontar nada es lo que tengo. Me da igual. Vas a ir a la escuela sí o sí. Y yo te digo que no. ¿Pero por qué mi madre tiene que estar fuera siempre y yo comerme este marrón? ¡Sara! Tengo chocolatinas. Y tengo chuches. Hoy llega un chico nuevo y creo que vais a dar clase en el jardín. Nada, que no sale. ¡Sara! ¡Sara! Está bien. Aquí te quedas. Yo me voy. Uf, por fin. Ahora ya me quedo más tranquila. Voy a ponerme a jugar a la Play y todo el día sin pensar en cuántos trabajos tengo que hacer. ¡Te pillé! Ahora a clase. ¡No! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Déjame! ¡Prometo estudiar en casa! Ahora cuando toque el timbre de entrada, tú te vas a la clase y yo me quedaré en los baños. Diré que me he quedado encerrada si me pillan, pero tú no sabes nada, ¿eh? ¿Y por qué me lo cuentas? Si no tengo que saber nada, mejor que no lo sepa. No quiero ser tu cómplice. Desde luego, tener amigas para esto. Yo a lo mío. Me voy a los baños y allí no me encontrarán. Bien, aquí no hay nadie. Esta es mi oportunidad. ¡Hola, hermanita! ¿Qué? ¿Escaqueándote de la clase? No, solo venía a hacer pis. Pero tú, ¿por qué estás aquí espiando lo que hago? ¿Tú qué crees? ¡Vamos! ¡Al baño y a clase! Eres muy pesada, hermanita. Y no pienso ir a clase. ¡Digas lo que digas! Ya no tienes escapatoria, Sara. ¿Sara? ¿Estás haciendo pis? ¡Sara! ¡Oh, no! ¡Se ha ido por la ventana! Esta niña no tiene remedio. Ahora nadie está en el comedor. Me pasaré aquí el resto del día y así me saltaré las matemáticas. Odio la escuela. No me gusta estudiar. No sé cómo tengo que decírselo a toda la gente que me rodea y me obliga a venir a clase. Hola, Sara. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres una manzanilla? ¿Estás bien? Pues no, no estoy bien. Me duele la barriga. Pues no te preocupes. Yo te preparo unas manzanillas y ya verás cómo se te pasa. Gracias. Es usted muy amable. Pero ahora tendrás que ir a clase. ¿Vas a perder la lección de hoy? Sí, claro. Creo que sí. Que me perderé la lección. Si alguien pregunta por mí, no me ha visto. Es que no quiero que mi hermana se preocupe de que me esté doliendo la barriga. Vale, no te preocupes. No se lo diré a nadie. ¡Oh, no! ¡Viene mi hermana! ¡Tengo que irme! Buenas, Matías. No habrá visto por aquí a mi hermanita, ¿verdad? La llevo buscando hace rato y parece que se la haya comido la tierra. Bueno, digamos que sí que la vi, pero que no la vi. Puede que esté por aquí y puede que no. Esto es solo cuestión de entender qué es y lo que no es. Lo que quiero decirte sin decirte nada. Vale, creo que ya sé lo que me quiere decir. ¡Ah! No pienso ir a clase. Te pongas como te pongas. ¡Sara! ¡Para! Hay que ir a clase, niña cabezota. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Creo que me he roto un tobillo! ¡Te pillé, hermanita! Ahora derechita a clase de matemáticas. Luna, Luna, me torcí el tobillo y me duele. No te creo nada. Así que ahora mismo a clase. Luna, que es verdad. Mira, me duele aquí. Está bien, voy a por una venda. Pero como te escapes, te vas a enterar. ¡Oh, petas! Me duele un poco, pero... Me meteré en el armario de la limpieza y allí sí que no me encontrará. ¡Ja, ja, ja! ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara, ¿dónde estás? Pero será posible. Otra vez me la ha liado. ¡Sara! Te encontraré, estés donde estés. ¿Me oyes? Bien, creo que ya me puedo ir al jardín. Uf, por fin estoy fuera. Creo que me estaba dando alergia al olor a clase. Pero mi tobillo cada vez está más hinchado. No sé, voy a correr un rato a ver si se me pasa. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Vamos, Sara! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Ya queda poco! ¡Sí! ¡Llegué a la meta! ¡Soy la mejor! Y esto es mejor que dar clases de matemáticas. ¡Soy una buena atleta! ¡Guau! Creo que mi tobillo se está empeorando. Pero antes subiré al pódium. Soy la número uno. ¡Yupi! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡Socorro! ¡Mi tobillo! ¡Jopetas! Aquí no hay nadie. Voy a ver si hay alguien en la cancha de fútbol. Ese balón estaba aquí para que yo le diese un zurdazo y metiese gol. ¡Vamos a darle fuerte! ¡Gol! ¡Sai fantástica! ¡Qué leche! ¡Este tobillo me está fastidiando de verdad! Voy a tener que entrar en enfermería y me van a pillar. Van a saber que me estoy saltando las clases de matemáticas, pero es que no puedo más. Voy a ponerme mi chaqueta y esperaré aquí a que alguien pase. No puedo moverme. ¡Mi tobillo es una bota! ¡Wow! ¡Dios mío, Sara! ¡Eso no es un tobillo! ¡Es una bota! No me digas. No me digas. Voy a ir a ir a clase, ¿verdad? Bien, todos al patio. Hoy tenemos juegos al aire libre. Tú, Sara, no podrás participar. Pero, ¿qué faena es esta? ¿Cuánto tiempo falta para poder moverme? Eh, hermanita. Ahora sí que no te vas a poder escaquear de la escuela, ¿eh? Deja ya de recordármelo. Me he comido dos clases de matemáticas y sin poder moverme. Y ahora que me quiero mover, tampoco puedo. Esto es una faena. Yo diría que es el karma, hermanita. No querías venir a la escuela y ahora no puedes salir de ella si no hay nadie que te saque. ¿Dos semanas después? ¡Vamos, Sara! ¡Ya estoy lista! Espero que tú también lo estés. ¡Sara! ¡Sara! Pero otra vez. No, ayer le quitaron la escayola y hoy ya no quiere ir a la escuela. Lo de esta niña es digno de estudio. ¡Sara! Buenos días, señora Mercedes. Prepárame un buen desayuno. Hoy tengo que entrenar duro. He estado mucho tiempo paralizada. Vaya, Sara, eres la primera en llegar. Eso en ti es un triunfo. Bueno, digamos que aprendí la lección. Saqué un 9 en matemáticas y ahora quiero ser la primera del grupo. Soy una de las mejores corredoras de la escuela y para eso tengo que entrenar. Muy bien, Sara. Eso se llama tener espíritu de campeona. Toma, aquí tienes tu desayuno. Puedes sentarte en la mesa que quieras. Están todas libres. No, me la tomaré rápido. Quiero irme a la pista antes de que lleguen todos. Vaya, esta niña lo que ha cambiado. Ahora quiere comerse el mundo. Eso está bien. Vaya, cómo dejan los niños todo esto. Todos los días lo mismo. Buenos días. ¿Ha visto por aquí a mi hermanita? Creo que de nuevo se está escondiendo para entrar en la clase. Tu hermana hoy no ha pasado por aquí. Es más, creo que no está ni siquiera en la escuela. Te la habrás dejado en casa. La busqué por todos los rincones y nada. Ojalá los Forever sepan dónde está. Y que me lo digan por los comentarios. Mira a ver en la cafetería. Allí también se escondía. Buenos días, señora Mercedes. Aquí estoy como todos los días y como todos los días buscando a mi hermanita para llevarla a la fuerza a clase. Pues esta vez creo que andas muy equivocada. Sara ha aprendido la lección. Eso de estar paralizada la ha enseñado que es mejor venir a la escuela y aprender muchas cosas y ser una niña de provecho. Está entrenando en la pista de carreras. Vamos, Sara. Tú puedes. Tienes que conseguir una marca mundial. Vamos, Sara. Vamos, que lo consigues. Sí, muy bien. Tu primera marca mundial. Sí, sí, hermanita. Lo conseguí. Nunca más dejaré de venir a la escuela. Aunque el profesor de ciencias me tiene manía. No, Sara. No empieces. Forever's. Los saluditos de hoy son para... Rosepamela Figuereo Santana. Vale Gamer 7931. Parnaval 1621. Claribel Carmona 877. Y Estefanía 911. ¡Larga vida a los videojuegos! No. Cosícias me de la escuela. Construye nuevamente. Cosíncias.